Hola amigos de youtube Yo soy PonchoMix y hoy les traigo un video En donde voy a jugar You have 10 seconds Que es un juego donde Tu tienes que escapar Bueno no, pasar por una puerta Y pasar por obstaculos Pero solo tienes 10 segundos Para completar cada nivel Por ejemplo, ahorita yo les voy a mostrar Yo ya pase los primeros niveles y ahí Espera Vean, yo ya pase los primeros niveles Les voy a enseñar como va Se trata de, vean yo estoy en este cuadrito Y tengo que llegar a estas puertas Perdónenme si no estoy viendo la cámara Pero es mi primer video Gameplay así Y Y más que nada es para experimentar Vean, estoy en este cuadrito Tengo que llegar hasta esta puerta Y si ven ahí, va corriendo el tiempo O sea Yo tengo cierto tiempo para completar el nivel Bueno Antes no tenía doble salto Pero Yo lo Desloqué Avanzando el primer nivel Por el momento Son un poco sencillos los niveles Pero con el tiempo Se van haciendo más Más Y más Y más Y más Difíciles De hecho De hecho Lo que veo son En todo lo que he jugado Para ver si funcionaba bien El juego Nunca me he quedado sin tiempo Y estos audífonos Están Medio Mal Espero que no afecten al video Y listo Pasamos al primer nivel Vamos al nivel 2 Para que lo vean Aquí ya Se supone que Apenas tendría que tener El doble salto Je Pero bueno Ah Estos son como Hoyos negros Que me quieren Absorber No sé ni lo que estoy diciendo Pero Ok Ahí morí Ok Este nivel Me costó Mucho Este tiempo Ahorita ya no Porque ya Me pasé todo el juego Bueno no Todo el juego Hasta El tercer Nivel La verdad Al principio Si Es Más o menos Como De Ay no sé Cómo no morí ahí Es más o menos De Eh No Este juego No me deja Ni terminar los diálogos Este juego Es más o menos Así como Lo geometría Pero con movilidad Libre Ok Ok No lo arruines En tu primer video Con cámara Por favor Ok No me quedan vidas Si Ah ya Ok Y ahora Me van a dar La bebida Para el agua Si ya no tengo tiempo Bueno Ya ven El área 2 Completada El área 3 Es en donde estoy Y es lo que no Puedo pasar Ok vamos a esto Aquí ya es Es todo azulito Obviamente es agua Y aquí puedes saltar Las veces Que quieras Mientras estés en el agua Pero Si no mal Veo Y si no mal He jugado Una vez Que sales Del agua Ya no puedes Tener a saltar En el aire Creo No estoy seguro Y aquí tengo que Presener como loco Porque si no Es donde me hago No Más bien Me pincho Esto es de velocidad Tienes que Moverte muy rápido Aquí Y esto es como Un caracol Y yo Es de los caracoles No Uff Me quedaba Un segundo Este nivel Es el que me cuesta Más que nada Por esos primeros picos Ok Ok Este es El último El último nivel Y Solo Me queda Una Es más Ya ni siquiera Me quedan vidas O si Si lo pasé Lo pasé Y se movió la cámara Porque Ahorita estoy grabando En mi Espera que Ahorita estoy grabando Mi cámara está afilando Sobre mis libros Y bueno Vamos a continuar Dice que active B Abajo Oh Con esto Tengo como Atracción magnética Hacia los objetos Ok Esta es la primera vez Que voy a entrar A la área 4 Y así poder Complicar El juego Ok Ok Los imanes Ok Aquí ya tengo Ah Ok Voy también Como para hacer Mi primera vez Espero que Se mantenga así Ok No se mantuvo Ok Me quedan Dos vidas todavía No hay problema Ok Ahora si hay problema Porque ahora Solo me queda Una vida Ok Ah Maldito Estos juegos De plataforma Me hartan A mi Me hartan 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 Ah Listo La pase Ok Ok Listo Ok En especial A mi me hartan Porque no soy Muy bueno En estos juegos De plataforma Como ahorita Estoy probando El spelunky No soy bueno Me voy a parar Más porque creo que No me ve la cámara Ok Dice Voy en el 7 Y este es mi primer Lo intento En esta área Ok Por favor No lo arruines Ah Listo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ok Vamos a volverlo a intentar Y no sé ¿Qué pasó ahí? La verdad Eh Había un nuevo tipo de portal Que este era como rojito Que no sé Que Tenga De Especial Contra los otros Pero supongo que Lo averiguaremos Conforme pase el tiempo Ok Ah Vamos Ok Si ven que estoy Maldriendo mi Mi Iba a decir collar Pero ni siquiera es collar Es un listón Eh Es que No sé Me gusta Por favor Ok Esto se me lleva Alba fácil Y muero Pierdo una vida En ese nivel ¿Qué? ¿Qué? No Me teletransporto Al otro lado No se trajo No Dice Confused Estoy confundido Ok Este nivel Nunca lo hemos visto En la vida Así que Bueno Este es el último nivel Si Ya pasamos ¿Qué? No No Ah ok Aquí Aquí No Ya no tengo vidas Ya no tengo vidas Creí que tenía vidas Infinitas Pero no Ya no tengo vidas Ah Ok Aquí Vean Ahí Este es mi contador De cero vidas Ok Sí Veintisiete segundos Ok No Me quedé con cero vidas Ok Maldito nivel Ahora me dan cincuenta segundos Pero es el nivel Más difícil del mundo Ok Ah Tengo que volver a pasar Todo Volvamos a intentarlo Volvamos a intentarlo Que veo que también se puede con la B El botón del imán Decía con la B también ¿No? Bueno Como no sirve la B Yo voy a presionar El mismo botón que pulsaba antes Que era el botón para abajo Ok Salte doble vez Ya no tengo vidas Malta sea Ah ¿Qué? Oh sí Como agarré esa cosa que estaba ahí Antes de morir Ahora tengo otra vida Ok Boom Ok Estos niveles están fáciles Pero Luego El que sigue Es el nivel Más difícil Bueno O sea El último Y Se pone Muy difícil Ok Sí Ah no 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 Creí que este era No Ah Ok Bam Ok Ya no tengo vidas Ya no tengo vidas Y me quedan dos niveles todavía Bueno Este está fácil Ok Y este Último Ok Y aquí sigue Esta cosa Y solo tengo Una vida Bueno Esta Y otra Por oportunidad Por si muero Y se me había olvidado De esta parte Donde me esté Eh Ah Me transportaba Por las bandas Estas Hacia el pico Aquí Ok Ni siquiera Veo La meta No Ok 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 ya No Esto No No Vieron que cerca estaba Vieron que cerca Estaba Llevo clavando Diez minutos Y Ah no puede ser Estuve tan cerca Pero tan lejos No No puedo creerlo Y este Maldito Nivel Es Muy Maldito No 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 Ah Ah Maldito Nivel Vamos a reiniciarlo Todo Desde el principio Ok Aquí La clave Para el último nivel Es no morir En esta En esta área En esta área La clave Es no morir Y adquirir Todas las vidas Que sean posibles Por ejemplo Ahí no perdí ninguna vida Porque agarré Esa cosa Que está en el agua Antes de morir Ah Ok La agarro Y rápido Ok Nivel superado Nos va Ok Acabo de decir Que la clave Es no morir Y voy Y muero Pero que me está pasando Ok Me quedé Con una pila Otra vez Y me distraje Y me quedé Sin tiempo Bueno Aún así la pasé Ah Eh Ya no sé Ni qué decir Puede que Es un gameplay Comentado Pero se me van Las palabras De la rabia Ok El siguiente Era el nivel Fácil Del agua Nada más te ve Ah no Iba a decir Que te dejabas caer Pero no Tú tenías que saltar Ok Ok Y este es el nivel Previo Al último Ok Ya En esta Si la pasamos En esta Si la pasamos Les prometo Que aquí Se Acaba El video Por cierto En la descripción Les dejo El canal De mis amigos Y el canal Grupal Que no tiene Ningún video Pero aún así Suscríbanse Para ver Si algún día Subimos video Ok Esta parte Iba a decir Que esta parte Es la que me harta Ok Me quedé Sin Pilas Me quedé Sin Vidas Y en este nivel Esta muy difícil Y es Como La muerte En quedarte Sin Vidas Ok Pero al menos Toda la experiencia La tengo yo Ok Si Si Gana el juego Ok Gané El juego Y aquí me aparece Un new game Pero no 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 Tanto que me costó Muy bien Por favor Denle like A este video Porque Me pasé Este maldito juego Que es Muy difícil Like Y también Suscríbase Y no se olviden Compartir en sus redes Sociales Para que este Canal Pueda crecer Perdón si me estoy Trabalando mucho Pero también no me acostumbró A grabar videos Para YouTube Nos vemos Hasta la siguiente